Buenas noches Sebastián Dumont, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la noticia política del día, a horas del cierre del plazo para la presentación de los frentes electorales, que se ha prorrogado unas horas, no va a ser mañana miércoles, sino que el juez que entiende en el tema electoral de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Curota, ha decidido que sea el jueves por la mañana el plazo legal para la presentación de los frentes electorales, pero la novedad más importante ha sido la carta que el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires le envió hoy a Florencio Randazzo, diciéndole que puede participar de la interna del partido justicialista, pero que la mayoría de los partidos que han integrado hasta aquí el frente para la victoria, han decidido conformar un nuevo frente, es decir, usted puede participar, le dicen, pero prácticamente tiene que entender que se va a quedar solo, que va a ir a una interna solo. Claro. Que Cristina Fernández de Kirchner, muy probablemente, si es candidata, vaya a participar por otro frente político que, dicen, podría llamarse Frente Ciudadano para la Victoria, esto se va a conocer en las próximas horas. En este momento, por esta carta, están reunidos la mayoría de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, para ver qué método van a adoptar, porque muchos de ellos son presidentes del partido justicialista en sus municipios, y muchos de ellos tampoco tenían la intención de no utilizar el sello partidario en las próximas elecciones. La verdad que a esta altura y a esta hora hay innumerable cantidad de interpretaciones sobre esta carta que estamos viendo en pantalla, en la cual le decía, el partido justicialista le dice a Randazzo, usted puede participar, pero va a haber otro frente electoral donde va a estar la mayoría del sector kirchnerista. Hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que en las próximas horas todavía podrían haber negociaciones para lograr esa famosa lista de unidad, y que finalmente el partido justicialista pueda integrarse a ese frente electoral. Hay mucha especulación a esta hora, repito, los intendentes están reunidos, pero lo que está claro es que la decisión política de la expresidenta de la República es no habilitar la posibilidad de que Randazzo compita directamente con ella en un apaso. No le prohíben ir por el partido justicialista, del cual es afiliado, es decir, legalmente no podían prohibírselo, pero le niegan la interna de esta forma. Le dicen, usted quiere ir por el partido justicialista, nosotros armamos otro frente y participamos desde otro lugar. Pero, repito, hay negociaciones en marcha, yo no daría como cerrado el tema todavía, quedan algunas horas hasta la presentación de los frentes electorales, y ustedes saben que todo puede pasar. Sebastián, después de esto, pensar en una lista de unidad es una quimera, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. A ver, quizá en algunas especulaciones la intención es, con esta decisión, ver si Randazzo revela la determinación y hasta desiste de participar. No, y además que van a ser los intendentes, porque los intendentes van a tener que elegir. Esa es la gran pregunta. Entre el sello o los votos. Bueno, ahí hay un tema que Cristina Kirchner mandó a pedir. Les dice a los intendentes del partido justicialista en sus municipios que entre mañana y el jueves presenten los avales locales del partido justicialista en el nuevo frente electoral. Con lo cual, digamos, es una jugada desde el punto legal bastante discutible, pero Cristina es como que está diciéndole, bueno, a ver, ¿de qué lado están cada uno de ustedes? ¿Van a jugar conmigo o van a quedarse en el partido justicialista aún con Randazzo? Y les doy un adelanto. Si Randazzo sigue en el partido justicialista y Cristina va por fuera del partido justicialista, como todo parece indicar, es muy probable que Randazzo no vaya solo a la interna, que pueda surgirle competencia interna y que se presenten otros candidatos por dentro del partido justicialista. A propósito de estos intendentes que no saben qué hacer. Y otros actores que nos está llegando información, podrían en las próximas horas presentar una lista para participar en esas elecciones del partido justicialista. ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento se habló mucho de una lista, de una especie de colectora oficialista, donde hablaban de Alejandro Granado, de Mario Isch, el intendente de José C. Paz? Bueno, no hay que descartar absolutamente nada a esta hora por la información que nos va llegando. Repito, en este momento están reunidos los intendentes del partido justicialista para definir los pasos a seguir después de esta noticia fuerte en la política del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!